hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de las notificaciones de este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración del celular iremos a sonidos y vibración aquí tenemos sonido de notificación le damos un clic y aquí tenemos muchísimos sonidos para elegir en nuestras notificaciones del celular sólo tienes que elegir el que más te guste el que más te guste perdón dándole clic va a sonar el sonido vale para guardar este sonido que has elegido simplemente vas a retroceder hacia hacia atrás y el sonido queda guardado con el nombre aquí ok entonces buenas chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial